Un poco más de López por acompañarnos, por acompañarnos en tu lugar. ¿Le permite a ella que la agarre por el tallo para que la meta en el huequito? Sí, sí, sí. Lo que vamos a hacer es ponerle... Ah, ponerle el compost. Sí, primero un poco de tierra con esto. El pozo está muy bien. Sin miedo. ¡Estoy bien! Con las dos manos, mamucho, te puedo... Te agarrás más. Dante D'Ambrosio. ¿Y representa? Fundación Banco de Bosque. Cuéntanos, ¿qué están haciendo en esta jornada? Bueno, hoy estamos acá reunidos con muchas ONGs, con los vecinos acá de Vicente López. Mucha gente que se juntó en este hermoso día a hacer una gran plantación de árboles nativos, que son árboles propios de la región. Árboles y arbustos para crear un corredor biológico, todo lo que es la costa del río Vicente López, que viene desde el norte, ya de Buenos Aires, hacia el sur, revalorizando un poco lo que es el ecosistema autóctono de acá. ¿Puedes comentar más o menos de qué especies estamos hablando? Algunas de las especies que estamos hoy plantando. Estamos aquí en el campo. Es un arbolito nativo que tiene unas flores amarillas hermosas. Recomendado para plantar en el jardín. Barba de chivo. También tiene unas flores muy lindas. El color rojo. Malvavijos. Son todas estas especies que atraen tanto mariposas como abejas y toda la fauna nativa del norte. Gracias. Lo que queremos es mostrar que necesitamos el apoyo de la sociedad civil. Muchos participaron de la plantación. Bueno, lo que estuvimos haciendo es plantar arbustos nativos de acá, como porque los árboles son muy importantes. Por eso, si ven para arriba, van a ver más de 100 árboles nativos que estuvimos plantando durante todo este año. Y que vamos a seguir junto con Banco de Bosques y todos los que nos acompañan. Hoy vamos a trabajar en la zona costera de acá de Vicente López. Vamos a encontrar un montón de residuos que hay ahí. Quiero informarles que el 80% de estos residuos que encontramos hoy provienen de la ciudad. No solo de acá del partido Vicente López, sino que vienen de Buenos Aires, vienen desde Tigre, vienen desde Uruguay, vienen desde cualquier lado que las corrientes del río y las corrientes marinas la van trayendo. La basura que logra flotar y que las corrientes la traen, hoy la vamos a poder recuperar. La que no va a continuar su curso y va a salir a los océanos y al mar. Y van a formar parte de estas llamadas islas de basura que se están formando a nivel continental. El otro 20% de esta basura se produce de la actividad marítima, es decir, de los barcos, de los cruceros y de la zona de los puertos. ¡Vamos! ¡Vamos! y ah 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 Esperamos que lo hayan disfrutado de verdad, gracias también al área de la Municipalidad de Ambiente y a la Municipalidad de Betiente López por habernos apoyado, a la Cruz Roja que nos acompañó.